Con el permiso de la maestra directiva, presidente, compañera diputada, compañeras y compañeros diputados, personas que quedan aquí en el recinto con los ojos abiertos y si no, pues ahorita los abren, porque ya con lo que vamos a poner a su consideración, quienes deben de abrir los ojos para ser valientes y enfrentar situaciones adversas en este Congreso serán las mujeres, que sean las mujeres agraviadas, las mujeres acosadas, las mujeres ofendidas, que tomen el poder en sus manos y que confíen en lo que se está haciendo aquí, porque esto creo que no tiene precedentes a nivel nacional. El derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación son complementarios. El primero tiene una connotación positiva al garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y el ejercicio de los derechos. El segundo tiene un sentido negativo, pues exige que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas que puedan limitar o restringir sus derechos humanos. Esos derechos y principios rectores, igualdad y no discriminación, deben ser abordados desde un enfoque o perspectiva de género para identificar la desigualdad real entre mujeres y hombres, sus causas y sus consecuencias. La perspectiva de género contribuye además a identificar las formas de discriminación violatorias de derechos humanos que las afectan. Esta iniciativa tiene por objeto la creación del órgano para la igualdad de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el poder legislativo, con el fin de promover y vigilar que los planes, programas y acciones sean realizados con perspectiva de género, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promover la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la eliminación de la discriminación y ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento sexual. Este compromiso hecho realidad permite colocar en el centro de las políticas públicas y acciones de este Congreso a las personas que han quedado rezagadas en el goce de sus derechos y del bienestar, como históricamente ha ocurrido con las mujeres. Es por eso que con la creación de este órgano en el Congreso del Estado se mejora el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. La justicia contribuirá a la reducción o erradicación de la tasa de violencia de género en el ámbito laboral, consolidando un equipo multidisciplinario profesionalizado y acreditado en el tema de género y violencia contra las mujeres. Es por eso que hoy les pido, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, que apoyemos esta iniciativa con su voto a favor. No puedo dejar de reconocer la gran aportación en conocimiento de la licenciada Liz Moreno, a quien agradezco mucho el acompañamiento que ha dado esta iniciativa. A las diputadas y diputados que participaron, la apertura y la gran aportación de mi compañera Susana Hurtado, que de manera muy aguerrida defiende los derechos de la mujer y es promotora y activista de la defensa y en contra del hostigamiento a las mujeres y, por supuesto, del acoso sexual. Con este órgano se acabó, se acabó la sumisión de las mujeres a cualquier tipo de hombre violento, porque pueden procesarlo por dentro, para que aquí mismo dentro se acaben aquellos que vienen o que regresan con la intención de hostigar a una mujer. Aquí ya no, no están solas. Es cuanto.